Bienvenidos una vez más a Tirada de Riesgo, hoy con un nuevo programa de NotiJuegos. Mi nombre es Julián. Yo soy Ivano y antes que nada les queríamos agradecer porque llegamos a los 500 suscriptores. ¡Bravo! Somos 500 amigos más en el canal. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Queríamos anunciarles también la nueva sección de podcast en la cual les vamos a estar contando muchísimas cosas acerca de los juegos de mesa, pero arrancamos con un tema puntual que es Kickstarter. ¿Qué es Kickstarter? ¿Cómo funciona? ¿Y qué vamos a encontrar en este podcast en especial? Exactamente, las características vamos a encontrar. Eso fue recién en el primer programa. Tengan presente que vamos a estar subiendo un segundo programa en el cual para toda la gente que vive en Argentina va a poder aprender a realizar el paso a paso para poder patrocinar un juego de los que se ven en la plataforma y así poder recibirlos acá en el país. Es increíble. Y también, siguiendo con la sección de podcast, recibimos nuestra primera invitación de un canal de España. Muchísimas gracias a los chicos de Destroqueladores. Vamos a estar con ellos en su directo, en su canal, el próximo lunes 18 de marzo a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, en donde vamos a estar contando todo cómo es el trámite y cómo fue adquirir juegos desde España y desde afuera del país de acá a Argentina con todas las restricciones que tenemos en el país de costos de envío, costos de aduana, etcétera. Vamos a contar desde nuestra experiencia todo lo que es comprar juegos de mesa afuera. Y bueno, vamos a estar en el programa con los chicos y les agradecemos por la invitación. Recuerden estar presentes para poder estar en el vivo y dejar los comentarios y participar del mismo. Esta charla que vamos a tener con Destroqueladores nos abre las puertas para comenzar a subir directos a YouTube. Así que vamos a estar subiendo en vivo. Vamos a estar subiendo nuestro primer directo. También la semana que viene vamos a hablar sobre los juegos que son furor en Kickstarter. Aquellos que están por cerrar campaña. También que se vieron en muchos canales de España que iban a ser muy buenos juegos, que fueron súper patrocinados, fueron súper financiados. Así que vamos a estar hablando puntualmente sobre ellos y detallando toda la campaña de cada uno de ellos para que si les interesa el juego puedan entrar, estén a tiempo de entrar a la campaña y así adquirir el juego. Y con una semana llena de noticias, ¡vamos a Notiz Juegos! ¡Pasamos! En Análisis Parálisis tenemos la vuelta de Rubén Herrero con partida Nemesis. El Ape Show número 6 con noticias, últimas partidas, clásico y básico del juego Shogun y el rincón del Ape Fóbico. ¡No se pierdan la carta de Raúl de Madrid! En el gremio de mecenas tenemos reseña de la campaña de Shadows of Brimstorms Adventures. Además, en entrevista con el mecenas, Nachete, del canal Nachete Video y Board Games. En DA2, Nani y Pep llegan a los 10.000 suscriptores y los festejan con su top de juegos favoritos de 2018. Además, nos enseñan a jugar a Tokyo Highway. En TheBearTV, Benja nos trae el TheBear News, arrancando por la mención de los premios Troquel de Platino, entregados por los chicos de Destroqueladores a los juegos de su editorial. La sección T con Pastas con David Esbri, donde nos cuentan su experiencia en protos y tipos y la presentación de un próximo lanzamiento de TheBear llamado La Viña. Junto a Xavi, nos muestran de qué se tratan Pócimas y Brebajes y Trap Wars. Jordi Zamarreño nos presenta las últimas novedades en All You Need Is Roll. Y como siempre, un montón de preguntas en David Responde y el Bombardeando a Xavi. David del Club del Dado nos trae los unboxings de U-Boot y Comandos. Y nos enseña a jugar a Las Puertas de Lo Yang, Papua y Songbeard. Juan Antonio Lorena y Nazaret de Games and You nos presentan Dungeon Quest, edición revisada, donde nos muestran sus componentes, cómo jugarlo, partida y opiniones. En los blogs de Juegorrinos, participaron de la Destroquelada junto a Sergio y muchos amigos más. Andrés nos enseña el Pony Pisador y visitan Darkest Room, una sala de escape diferente. Nos presentan Dungeon & Dragons, el juego de rol, y cómo jugar a Newton junto a Guille de Destroqueladores. Por último, arrancan en vivo la campaña del Charterstone. ¡Cuidado con los spoilers! En la mesa de Damm, David nos trae un especial de los juegos de la semana sobre juegos que estuvo probando de Stefan Fell y nos cuenta su opinión. En el canal de Destroqueladores, Sergio y Guille nos traen la chulinho reseña de 8-Bit Box y Team Up. Además, junto a Cito, Ramón de Power Up y Mark de Juegorrinos, nos cuentan su experiencia en protos y tipos, donde al final del evento se llevaron una sorpresa muy chistosa con un seguidor. Los discípulos de Hermitage continúan explorando las reglas de Battletech, su juego elegido del mes, y esta semana se centran en las reglas de asignación de daño. Cómo jugar viajes escalofriantes, la última expansión del Mansiones de la Locura 2ª edición, el análisis de la clase Explorador, en héroes de Terrenoth y una partida Journey. La mazmorra de Pacheco nos trae el cómo jugar y partida de Pantone, El Robo del Siglo, Asalto a la Torre del Mago en 10 minutos, Roll Through the Ages y Aeroclix. Además, jugaron Roll, Máscaras del Imperio, Devious y Vampiro, Hijos de Adán. El Rincón Legacy invita al podcast a Marco Montanaro, creador de Black Rose Wars, donde exploran su juego y comparten novedades para este 2019. De la mano de Masibi, Zacatruz nos invita a conocer En la sección Ampliando, presenta Rebellion, la nueva expansión para Dice Force y la Hermandad de la Costa para Times Stories. Además nos cuentan las novedades y opiniones de los juegos de la semana y en el Zacatruz lúdico, una pequeña pincelada del evento Protos y Tipos. El 221B nos trae tutorial y partida en vivo de Kikas. Marta nos enseña a jugar Fire e Tile y junto a Mike de Cuarto de Juegos, chusmeamos las novedades de Marzo. Con el Agujero Hobbit aprendemos a jugar Fire e Tile, donde Manu y Chris nos dan su opinión y juegan una partida. Además tenemos su Top de Juegos de Mesa del 2018. ¡No se lo pierdan! En Escapando del Espacio Reticulado, Paula y Santos nos traen blog número 62 con su Top 3 de Juegos Buenos Pero Feos y micro reseñas de Póximas y Prebajes, Railroad, Tetrix, Crusaders y Bunny Kingdom. Aprendemos a jugar a Orbital, Impact y Herbáceas y nos presentan la 8-Bit Box de The Beer. Manu de fase de mantenimiento nos muestra dos deprecintados masivos, video reseña de Solenia de Asmodé y nos presenta Brains Family, Ciudades y Dragones de la editorial SD Games. En la calúdica nos presentan American Kingdoms, la expansión para Santa María. Además tenemos Gameplay de Colina de Emin, dentro del ciclo del Bosque Negro, en el Señor de los Anillos, el juego de cartas. Una nos presenta The River, el nuevo Eurogame de Days of Wonders y nos enseña cómo jugarlo. En la vis lúdica tenemos programa 142 sin la presencia del calvo. ¿Será su mejor capítulo? Corta trae sus impresiones de U-Bot y nos cuentan sobre Harry Potter la Batalla de Hogwarts, Macao, CO2, Imperial Stargill, Solomon Kane y Pandemic la Caída de Roma, entre otros. Y este fue nuestro Noti Juegos de la semana. Recuerden que si les gustó el video pueden suscribirse al canal, darle like si les gustó y tildar la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. También nos van a encontrar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Tirada Riesgo y en la aplicación de iVox, el nuevo programa de podcast, también como Tirada Riesgo. Bueno, muchas gracias Julián. Muchas gracias Ivano. Y esto fue Noti Juegos. ¡Hasta la próxima!